¿Qué significa un botín para la vestimenta masculina? El botín es el zapato ideal para reemplazar los tenis. En el caso del uso de jeans o de chinos o de pantalones de cargo, el botín da un aspecto mucho más fuerte, más ruido, más industrial incluso, o más de calle que unos tenis. Los tenis resulta ser un poquito demasiado informales como quiera que sea, y admitiendo que son más cómodos desde luego, pero los tenis no contribuyen mucho a mejorar la imagen de un hombre, de un hombre que es dinámico, de un hombre que está en lo suyo, de un hombre que toma decisiones, de un hombre que sabe lo que está haciendo. La imagen cuenta muchísimo, y un zapato siempre será mejor imagen que un tenis, pero particularmente un botín, y los botines no hay que desecharlos. Los botines son un tema que pertenece a los hombres de decisiones fuertes, de decisiones inmediatas. Los botines sirven para proyectar una imagen más abundante en cuanto a la versatilidad de un hombre para tomar decisiones. No se lo olviden, un botín siempre será mucho mejor que un tenis en cuanto a imagen masculina, y en cuanto a imagen de hombre con decisiones se refiere. Un botín, como este, de buena altura, buena piel, buena presencia, es el compañero ideal hoy por hoy, de unos jeans, de unos chinos, y de unos pantalones cariño. Habrá que empezar a mudarnos de los tenis a los botines. Esto fue una cápsula de sus zapaterías El Bolseguí, la zapatería más antigua de México y de América Latina, para ustedes, nuestros propieles seguidores y nuestros fieles clientes. El botín es el tema para acompañar a los jeans, los chinos y los pantalones de cargo, y la vestimenta en general. Este fue como le dije un mensaje de las zapaterías El Bolseguí.